El año 94 Por su arrojo y zuradura Le dio al torero más bravo Le dio al torero más bravo Muerto un toro de miura El año 94 Por su arrojo y zuradura Le dio al torero más bravo Le dio al torero más bravo Muerto un toro de miura Por toda parte se oía Y un eco muy lastimero Cuando su banda lucía Que había muerto el espartero Y la afición al torero Decía con gran fatiga Que el guerra subiera aquí No muere Manuel García Y la afición al torero Decía con gran fatiga Que el guerra subiera aquí No muere Manuel García ¡Muy bien! En la ciudad con el nombre Como lo queríamos todo el mundo ¡Alma valiente! ¡Venga eso! ¡Muy bien! ¡Bien! De verde y oro decía el simpático torero Llamado Manuel García y por apodo el espartero En el circo madrileño trabajó por mala suerte Porque un toro de miura le ha ocasionado la muerte Un toro quitó la vida, ya se mata ahora valiente La afición que no lo olvida, lo llorará eternamente Un toro quitó la vida, ya se mata ahora valiente La afición que no lo olvida, lo llorará eternamente ¡Muy bien! ¡Olé! ¡Viva la alegría! ¡Viva los buenos toreros! ¡Viva Andalucía! ¡Aro apaguito! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La Farruca cantada por el mochuelo La Virgen La Virgen estaba alabando Y te entiendo Tiendo en el romero Los pajaritos Cantando El romero Los pajaritos Arriba el limón, limón, limón Nada de mi vida Limón, nada de mi amor Y allá arriba, allá arriba Allá arriba Después de Tienden De pasar fatiga Y trantantantantrejero Correiro, correiro Y trantantantrejero Armas Bien Los buenos tocaores Camarero, venga vino, podemos mojar la garganta Bien Muy bien, muy bien, así, así Los buenos tocaores Armas, paso, armas Un poquito hijo, que eres más enamorado que nos ha dado en este cenero Los abueles, vamos a los buenos tocaores Tu trata de acliminarme Esos son asia que es tuyo Por qué camela dejarme Por qué camela es Dejarme Corazón Muy bien Armas Como pensaba las ideas Tu da ofendida La Mariano, ven, también lo que la voy a contar, una raíz de solfusión. Que no siente que me vaya, Dios, la vaga, mi tierra. Que no siente que me vaya. Lo que siento es que me veo, el corazón en la playa, el corazón en la playa. Muy bien, muy bien. Venga, 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 venga. Muy bien, muy bien. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Qué bonita sería la floresta, hombre. Venga, 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 venga. Venga, 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 v contrapiento. Voy a tocar el piano, me diunciando mi andriqueta, mientras tú con una mano me puedes hacer un contrapiento. Ella mereció a su amante y ese perdía el compás, hasta que ya vengo un instante, que no pudo tocar más. La niña continuaba a atacar su preparo, de la tecla que ya tocaba, poquito a poco se me afló. La niña continuaba a atacar su preparo, de la tecla que ya tocaba, poquito a poco se me afló. ¡Ole! Esta niña debe de haber dos clases del conservatorio de Mamí de Quiano. Armas, armas, armas. 1,2,3. ¡Ole! ¡Ole! ¡Bien, valiente! ¡Ole! 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 ¡Paparero! ¡Venga, vino, cabrillo, conmigo a esta niña! ¡Bravo! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ole! ¡Gracias por ver el video! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Para la Casa de Colombia. Y cuando me radio del cielo, cuando me radio del cielo, que las vacinas cayeran en pie y en la vida, y cuando me radio del cielo, cuando me radio del cielo, que las vacinas cayeran en pie y en la vida, y cuando me radio del cielo, cuando me radio del cielo, que las vacinas cayeran en pie y en la vida, y cuando me radio del cielo, cuando me radio del cielo, cuando me radio del cielo, que las vacinas cayeran en pie y en la vida, y cuando me radio del cielo, cuando me radio del cielo, cuando me radio del cielo, que las vacinas cayeran en pie y en la vida, y por qué me falta, y por qué no, yo me la quedé, como el radio no lleva conmigo a café. ¡Soleare por el mochuelo! ¡Soleare por el mochuelo! ¡Soy solo el mundo es mentira, que con la muerte todo se acaba! ¡Soleare por el mochuelo! ¡Soy solo el mundo es mentira, que con la muerte todo se acaba! ¡Se acabó nuestro que ver lo que yo nunca pensaba! ¡Se acabó nuestro que ver lo que yo nunca pensaba! ¡Armar! ¡Nuestro querer se acabó por causa del malaje que tú tienes! ¡Bien! ¡Armar! ¡Sale el sol cuando es de día! ¡Para mí sale de noche y asalto va en contra mía! ¡Armar! 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 ¡Qué gracioso! ¡Y hombre! ¡A todo el mundo le sale sol de día! ¡A mí a las doce de la noche! ¡Ya salen los resplandores de tu carita morena! ¡Ya salen los resplandores de tu carita morena! ¡Ya salen los resplandores de tu carita morena! ¡Impresionado para la casa columbia! ¡Ahora verá si va a picar estos sanguitos! ¡Ahora verá! ¡Y como está ahora España con canalejas! En la plaza de la corte hay un palacio precioso Dos leones de gran porte guardan su pórtico hermoso En la plaza de la corte hay un palacio precioso Dos leones de gran porte guardan su pórtico hermoso A ver van a discutirse los asuntos de la España A veces a convertirse en teatro de patraña ¿Cómo sirve para hablar? ¡Andese que el tiempo borra! ¡Muy bien se puede llamar palacio de las cotorras! ¿Cómo sirve para hablar? ¡Andese que el tiempo borra! ¡Muy bien se puede llamar palacio de las cotorras! ¡Verdad! ¡Cotorras y catatúas venenosas toas! ¡El único que hay bueno es un bochuelo! Desde que España enfermó todos tratan de matarla No ha habido ningún doctor que haya podido curarla Desde que España enfermó todos tratan de matarla No ha habido ningún doctor que haya podido curarla Uno que pudo acertar la enfermedad que tenía Tuvo a Francia que emigra porque mata lo quería España se salvará y volverá a su presidio Y se decide a tomar pirdora del gorro frío España se salvará y volverá a su presidio Y se decide a tomar pirdora del gorro frío ¡Arma, arma! ¡Ole! ¡Arma! ¡Duro valiente! ¡Arma! ¡Las pirdoras las voy a hacer yo! Y van a ser como bomba o fili ¡Ole! ¡Viva Canaleja! ¡Salero! ¡Bravo, muy bien! ¡Bravo, muy bien!